Oración de la noche Gracias Señor mío por permitirme llegar al final de un nuevo día más de vida Gracias por la dicha de poder estar vivo y disfrutar de todo lo bueno que me rodea Tengo mucho que agradecerte Señor Mi salud, mi familia, mi hogar Mi trabajo, mis amigos Comida en mi mesa Ropa para vestir Agua que tomar Mil gracias Padre Por todo lo bueno que tengo en mi vida Porque todo viene de ti Y tú lo has permitido Que así sea En esta noche Te ofrezco mi alma Mi corazón Y todo mi ser También te ofrezco Todas mis emociones Actitudes Palabras y pensamientos Permíteme tener una noche De buen descanso Y una hermosa mañana Al despertar Tómame en tus brazos Tómame en tus brazos Oh mi Dios Mi corazón se alegra en saber Que tú no duermes Que tú no duermes Tú siempre estás obrando Para mi bien Me alegro en tus brazos Me alegro en saber Me alegro en saber Que tú me amas A pesar de mis errores Y mis faltas Lléname de esperanza Lléname de alegría Solo tú te ofrezco Palabras de vida Palabras de aliento En esta noche En esta noche Me acostaré Meditando en ti Y en tu palabra El Salmo 18 dice Te amo Oh Jehová Fortaleza mía Jehová roca mía Y castillo mío Y mi libertador Dios mío Fortaleza mía En él confiaré Mi escudo Y la fuerza De mi salvación Mi alto refugio Invocaré a Jehová Quien es digno De ser alabado Y seré salvo De mis enemigos En mi angustia Invoqué a Jehová Y clamé A mi Dios Él oyó mi voz Desde su templo Y mi clamor Llegó delante de él A sus oídos En cuanto a Dios Perfecto Es su camino Y acrisolada La palabra de Jehová Escudo es a todos Los que en él Espera Te amo Señor mío Gracias por hablarme Por llenarme De ti Cuídame y protégeme En esta noche Dame un buen descanso Y una hermosa mañana Gracias por escuchar Mi oración En el nombre de Jesús Amén 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.